Aquí, jolazo, le metí un firrazo de cabezazo Y vamos ganando 1 por celo frente a Finlandia A los 18 minutos Y me trabé con Chetumare Hola, güey Vamos a ver más que bailar de su chile Nada, vamos a ver el blancho Mira, cabrón, no Hay una mina, va a to mucho que diga Pumbalo Y esperemos que llegue el chile ¿Cuánto salió el día del chile llega? 9 de 0 Qué afuera 20 de 0 Sí El chile es bueno para el aire Estamos a los penales ¿Cuánto salió el día del chile? Nada, 11 Y le ganamos de 1 Por el de Los pepe y los del chapas Una marca, claro, que llega al partido 87 ¡Ay, cojón! ¡Ay, cojón! ¡Ay, cojón! ¡Ay, cojón! Le dio un t-shirt mal ¡Ay, cojón! ¡Salvá, qué chile! ¿Qué me te pasó? ¡Ay, cojón! ¿Dónde vas a meter el norte? Son la... No, chile Son la... 1 a 25 ¡Oh! Se me paró el reloj, güey ¡Pítalo, foca! ¡Comenzo, comenzo! ¡Hermano! Son las 4 y media, güey Un gol a los bachos 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 Bien negro En Finlandia Me voy a costar ¡Pígalo! ¡Pígalo! ¡Uuuu! ¡Qué chile, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, güey! Igual tenemos como un equipo de recambio Si este es el equipo de recambio ¡BURBOOOOOO! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, chile, güey! ¡Vamos, chile, güey! Me pirotó un t- ¡Oye, qué, güey! ¡El loco! ¡Linda, no sirve el chile, no! ¡Linda, no sirve el chile, no! ¡Qué odio! ¡Angelo Sagal, güey! ¡Ángelo Sagal, güey! ¿De la misma? ¡Pero, ahí está! ¡Oh, bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal, güey! ¡Ah, de mi, poche, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre, senso! ¡Ay, que la vida sería barra! ¡Ahí vamos a hacer la mierda! ¡Vamos, mira, Blasi, dale, cabrón! ¡Juuu! ¡Oh! 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 ¡No sé si es eso! ¡Va por el medio campo Pavés! ¡Pavés la va tocando para Carmona! ¡Carmona se va juntando cortita para Chapita! ¡Chapita para Carmona! ¡Mete profundo para Opaso! ¡Opaso! ¡Tira centro! ¡Le queda Sagal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chileno! ¡Gol! ¡Gol de Ángelo! ¡Qué fierrazo de cabezazo! ¡A los 18 minutos! ¡Estamos diciendo que le estamos ganando en la final a Islandia 1 por 0! ¡Porque estos grandes muchachos están para grandes cosas! ¡A quién dijo que no había recambio! ¡Aquí está el recambio para Chile! ¡Aquí está para Dubai! ¡Aquí está para todos los mundiales que vienen seguido! ¡Vamos Chile mierda! ¡Vamos por otra copa! ¡Pita loca! ¡A que se va comenzando! ¡A rodar una pelotita! ¡Bien! ¡Vaya y a que hay para... ¡Vaya y a que se te va a... ¡Parecho! 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 ¿Me decido que es carloca hecho? ¡No! ¡Mano! ¡Sacale la web! ¡Hola! ¡Munca! ¡Mano! 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 El peor es tipo El peor es tipo Me enamoré con más de este año en verificar que la hueá había mandado por afuera Hoy me disparé Si era muy al medio se la tienes que echar a correr a las bandas Si tiene que ser... ¡Ah! El jugador El jugador vaya, vaya para buscar la caca pelota ¿Qué da los fans al jugador? No, pero yo le digo al serio El jugador, huel Vamos, vamos, vamos Chile Oh, la me voy a tapar Se ve para el mío macho Vamos, cariño ¡Me voy a tapar! ¡Me voy a tapar! Ayer! ¡A income explained! ¡Auch Chile! ¡Vamos por Nicolás! La bandera más grande mundialmente, güey. ¿Qué opináis del partido, Jonathan? Estuvo bueno. Vi 5 minutos, pero 5 minutos es mejor de mi vida, güey. Va tomando la chile para ver. Se va juntando. Ahí con Chapita. Chapita con Carmona. Carmona para Chapita. Chapita la va alargando para Opaso. Opaso. Tire centro. Le queda sacar. Cabezazo. ¡Gooooool! 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 De Chile, 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 Chile. ¿Por qué queremos el tercer título consecutivo? Esta selección está para grande. ¿Quién dijo que no había recambio? Este muchacho sagal. Este muchacho sagal. Este muchacho sagal. Que no se queda así con chelos grandes. Aquí, jolazo. Le mete un firrazo de cabezazo. Y vamos ganando uno por celos frente a Finlandia. A los 18 minutos. Y me trabé con chile de tu madre. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 Jajaja.